Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Toy Tactics. Continuamos con este juego, seguimos con la campaña de los Kyo-Kai, tenemos que hacer ahora la misión número 9 y nada, vamos a ver qué nos encontramos. En el vídeo anterior, por cierto, habíamos desbloqueado el hechizo este de aquí del perele explosivo, que tiene buena pinta, parece que pone eso, como una especie de perele que empiezan los enemigos a pegarle, se creen que es un enemigo, y después revientan una explosión bastante grande por lo que aparece aquí. Así que vamos a ver si funciona bien y si nos podemos quitar a muchos enemigos con él, ¿no? Kage Mucha se llama la siguiente misión. Vamos a ella, ¿por qué no me deja picarla? Ahora. Conquista. Una guarnición de Draur controla Islas Chou. Los guerreros de Kyo-Kai deben actuar con astucia y con fiereza para golpear donde más duele. Pues, allá vamos. Kage Mucha, los planes de batalla robados te han traído aquí, Islas Chou. Cuidado, solo hay un puente para llegar a la isla y el enemigo está en guardia. Si ven a tus tropas, dará la alarma y pedirán refuerzos. Tenemos que hacer y en sigilo, ¿no? Sé sigiloso, sí, como el rocío de la mañana y que tus golpes sean letales. Ajá. Hostias, ¿en serio tenemos solamente a una Shigaru? No puede ser. Vale, aquí tenemos un campamento. Hostia, pero el campamento está lejísimos. A ver, el campamento está lleno de gente, eso es verdad. Pero, a ver. Tenemos que tener mucho cuidado aquí. ¿Y el cofre? Cofre, cofre, aquí hay un glitch final. No veo el cofre. Ah, aquí está. Está aquí, un cofre de rey además. Vale, tendremos entonces que venir... Vale, tengo que abrir aquí, obviamente, con nuestro... ¿Y esto qué es? Mira, aquí como unos... No sé cómo que son estas cosas, pero unos cuantos aquí, no sé. Vale, pues... Veamos a ello, venga, a ver qué tenemos que hacer. No le miras a ningún héroe enemigo. Destruyes 10 unidades usando tus hechizos. Espera, ¿unidades usando hechizos? Bueno, sí, lo podría llegar a hacer, ¿no? No tengo que le mirar a ningún héroe, es decir, tengo que venir aquí, coger el cofre... Ah, espera. Puedo venir en sigilo por aquí y pillarlo. Ah, vale, vale, interesante. ¿Esto es un su? No, no es un su. Tenemos que ir en sigilo para allá. Tienen que ir usando hechizos. A ver, quiero pensar que con estos tres podré hacerlo, ¿no? Con esos tres hechizos que contarán para eso. Vente aquí al centro, rápido. ¿Me han visto? Creo que me habían visto, ¿eh? Cruza... ¿Ahora? Cuidado con esos dos que vienen por ahí. Se oculta. Está genial que, aunque ya te hayan visto, te puedes ocultar, ¿eh? Eso en otros juegos no pasa. Tendría que cruzar ahora para ese lado, ¿no? Cuando vuelvan a pasar a esa gente, se den la vuelta, lo haré, ¿no? Tiene un montón de gente aquí, ¿eh? Bueno, en realidad, 10 enemigos usando hechizos. Casi que con las flechas tirándolas aquí. Bueno, no sé si le mataré a 10, pero... A unos cuantos sí que matáis. Gruyas, ¿no? Quizás era lo que había aquí. Se han ido, por cierto. Puede ser que fueran grullas. ¿Y este por qué está aquí solo? Ah, porque hay aquí maná. Y puedo pillarlo también. Me puedo venir hasta aquí escondido y pillar el maná. Que no es tontería pillarlo ahora porque todavía no he atacado a nadie. Por lo que no desaprovecharía el maná realmente. Voy a intentarlo, ¿eh? Puede ser un poco suicida eso que voy a hacer. Pero me tienta a hacerlo. Bueno, a ver, ¿puedo abrir? Voy a abrir primero aquí, por si acaso. Si me matan a uno no pasa nada. Pero vamos a dejar esto abierto. Espero que no vengan hacia mí todavía. Que me dé tiempo a coger el maná. Mira, están ocultos. Aquí los arqueros. Vale, perfecto. Tenemos 31 a Shigaru. Pero sí, voy a seguir mandando a este. Para hacer la misión de sigilo. A ver si podemos pillar eso. Vale, puedo ir tranquilamente. Aquí no viene nadie. La cosa es que no puedo matarle. Bueno, con él no podría tampoco, aunque quisiera. Pero... No, no quiero empujarlo. Eso lo voy a empujar sin querer o algo. Vale, vuelve aquí. Bueno, fue valiente. Creo que merece la pena. Tiramos entonces... A ver, también podría matar a arqueros. También podría matar a arqueros. Tampoco te creas que voy a poder coger mucho más maná, ¿eh? No voy a poder hacerle el explosivo. Creo yo, no hay suficientes enemigos para ello. ¿Puedo poner arqueros aquí arriba? A lo mejor sí, ¿eh? Voy a atacar aquí con las flechas explosivas primero. Vale, bien. Y ahora puedo poner arqueros aquí. Ah, no me... Sí, sí que puedo, ¿no? Ponlos aquí. Oye... Ah, mira, este lado también hay. Pues casi que prefiero ponerlos aquí... Para que ataquen a la infantería, que son más débiles. Así espero que me cuenten como muertes por hechizo. Vale, están ahí. Ah, pero me están moviendo. Ah, pero mierda, me está atacando. Madre mía, vaya destrozo. Me ha atacado el lich. Espera, ¿vienen? No era mi intención que viniesen, ¿eh? A ver, estamos ocultos. Se van a llevar una buena hostia nada más empezar, pero... Hostia, no sé si esto ha sido buena idea, ¿eh? Bueno, la hostia me la he llevado yo de la caballería. También. Eso que no se quita. No se dirá que no. Vale, estamos ganando mucho maná. Eso está bien. Kensei, vente más para adelante, anda. Vale, buena. Vale, perfecto. Tira aquí las flechas ahora. Va a ser un poco suicida, pero es que quiero matar a cinco más. Vale, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Pongo ahora entonces los arqueros... A ver, es que no tengo que matar a ninguno de esa gente. O sea, tengo que matar aquí. Pongo aquí los arqueros detrás para que le vaya pegando al liche, supongo, ¿no? Y la curación también la tengo. Pues tíralo aquí. Pues sí que tengo el pelé explosivo al final. Lo tiro aquí. A ver si le da al liche, supongo. A ver si le da por pegarle a él. Tengo también las flechas. Voy a tirar las flechas aquí. Y voy a tirar de nuevo los arqueros aquí atrás, supongo. Este no explota. Le tienen que pegar a lo mejor o algo. No llega a explotar el pelé. Vale, ahora le están pegando. A lo mejor tienen que romperlo del todo. Vale, aquí ya ha muerto todo el mundo, ¿no? A ver si explota. Te aguanta bastante, ¿eh? Perdón. ¿Qué pelé explosivo es ese? Se ha muerto sin explotar. O sea, es un pelé explosivo no explosivo. Pues menuda mierda, ¿no? Es el pelé explosivo no explosivo. Así ha sido. Pues nada, avanzad todos hasta aquí entonces. Los arqueros no, los arqueros por aquí. Menudo desastre de pelé explosivo, ¿eh? No ha hecho nada. O sea, es que no ha explotado. Pon aquí curación. Ah, no, ahí no puedo ponerla. Bueno. El puente no me deja. Y todas por el liche. Lo curamos ahora después. Para el liche muerto, perfecto. Pues creo que ya está. Bueno, me falta coger el cofre. Vamos a poner aquí la curación. Aquí se me deja. No he entendido muy bien lo del pelé explosivo, la verdad. Vale, vamos a poner... Vamos a llevar a un Ashigaru de estos. Para pillar el cofre. Vamos a ponerlos a todos... Pues sí, en una posición así más o menos, como están. Y uno suelto aquí. Va a ser el ninja. El encargado de pillar el cofre. Por no ir por el... No quiero ir con el rey por si acaso mato a alguno sin querer. Un golpe del rey. Uy, mira, aquí se ha quedado uno. Ah, vale, es que algunos han caído al agua. Pues creo que el ninja es uno de esos, ¿eh? Porque está... Es este, de hecho, el ninja, ¿no? Pues quédate por aquí entonces. No llegues hasta ahí. Y a estos pobres volviendo. Mira, ya que estáis... Cargados a esta gente. Bien. Se están tirando al agua muchos. Cuidado, espera. No quiero que os vea este, ¿eh? No quiero que os vea este. Vale, tenemos ya aquí al sigiloso. A ver si lo consigue. Ocultate. No se oculta, ¿eh? No está oculto, ¿no? ¿O sí? No lo veo como invisible. Vale, pero no me están viendo ellos tampoco a mí. Eh... Sí, sí que me están viendo. No he entendido muy bien qué ha pasado. No estaban ocultos. A ver si ahora sí. Es que no quiero matarlos. Voy a ir abriendo esta puerta ya también, en realidad. A ver, al final que hayan venido hacia mí no ha sido mala idea, ¿eh? Porque me he quitado tener que romper la puerta. Pero ¿por qué no se oculta? Se supone que esta hierba es alta. Y aparte él también tiene la bandana. Se veía ocultar si se queda quieto. Vale, ahora sí se ha ocultado. Pero creo que se ha ocultado por la bandana, no por la hierba. Vale, es que aquí no hay niebla. Es aquí donde está la niebla. Cuídate que está ahí. ¡No! Bueno, te van a matar igualmente, ¿no? Sí. Es que la niebla está ahí. Vale, voy a empezar a hacer una cosa. A ver. Que se vengan aquí esta gente. Y vamos a intentar distraerlos con uno mientras con otro van a coger el cofre. Tú ve rompiendo la puerta si quieres. La cosa es que este no se acerca, ¿eh? Están pegando flechazos. ¿Los arqueros están pegando flechazos al tío ese? No, hombre, no. No hagáis eso, ¿eh? No se están atacándole a él. Vale, a ver cómo lo hacemos. Vamos a poner un grupo aquí grande. Vamos a poner uno, dos, tres y cuatro separados. Bueno, de dos en dos, vale. Me vale, supongo. Quiero con esta gente atraerlos. Eso es. Ahora, ¿veníos vosotros aquí atrás? Y ahora, vosotros mismos, ir a por el cofre directamente. No ha pillado el cofre ninguno. ¿En serio? Vaya, hombre. Una aquí y otra aquí, venga. Vale, voy a coger el cofre. Échate para acá. Aléjate, aléjate, aléjate. Vale, trae el cofre para acá. Corre por tu vida. Literalmente por tu vida. No estaréis atacándole. ¿Qué hacéis? Y vete para allá. Vale, corre por tu vida. No, ¿qué hace este? Se acaba de ir para atrás el tío. Bueno, Kensei. Ahora a lo mejor se puede coger el cofre, ¿no? El problema es que voy a matar a alguno, ¿eh? Sin querer. De hecho, haz una cosa. Mete aquí los explosivos. Quería que el cofre cayese con ir abajo. Bueno, si subes donde estaba antes, creo que puedo cogerlo sin que me vea, ¿eh? Vale, lo puedo pillar, ¿no? Vale, perfecto. Almohada samurai. Qué chula. Vale, pues vente para acá ya. Y en principio esta gente también puede entrar aquí, ¿no? Oye, el rey de la... Puedo terminar ya, creo. A no ser que salgan más enemigos ahora. Vaya la infantería, el destrozo que le han hecho ahí, ¿eh? Los pobres. Vale, terminamos. Bien, con todos los objetivos además. Y el cofre. Leónidas, has vencido, pero tu rey tendrá que volver a casa sobre su escudo. Metafóricamente, claro. No es que lo vaya a usar como trineo o algo parecido. Perfecto, continuamos. El pelele explosivo... Ya digo, ha hecho de pelele, pero de explosivo más bien poco. Voy a pillarme otra cosa, ¿eh? Que hemos cogido la almohada. Cada poco invoca un soldado falso. Invoca un soldado falso. Me quiero verlo. O sea, no sé si será bueno, mejor que el arco o no, pero me parece interesante. Pero... Claro, será para defenderse en caso de que se acerquen los enemigos, ¿no? Ah, bueno, que es la caballería. Es la caballería. Vamos a verlo, a ver cómo es. Aunque me gusta el otro, ¿eh? El que invoca cosas me gusta. Y aparte dispara más rápido, ¿no? Vale, esto no me ha gustado mucho. Vamos a probar... ¿La bomba de humo o el shuriken venenoso? Vamos a probar la bomba de humo. En vez del pelele. Todo lo otro me gusta. Vale, seguimos. Dragón oculto. Han robado unas coronas antiguas. Esto es un asedio. Un cicloso Sohei es enviado a recuperarlas antes de que se la lleven a tierra enemiga. Bien. Otra misión de sigilo, parece. Por el nombre o lo que han dicho, al menos. Dragón oculto. Los Draur oyeron hablar de esas coronas místicas y decidieron robarlas. Hay una campana ahí. Podría ser fatal si se descubren sus secretos ancestrales, así que debes recuperarlos de inmediato. El cofre está ahí arriba. Deberán defenderse ferozmente sus bienes robados, así que te sugiero que uses alguna ventaja mágica del pozo de almas. Vale. Tenemos un solo personaje, sí. Vale, vamos a luchar. ¿Qué le tengo puesto a este? No me acuerdo. Ah, era de veneno, sí. Venga, vamos a luchar. Destruye la campana. Elimina a todos los enemigos. 27. Hostias. Tengo que eliminar a todos los enemigos. Vale, teniendo en cuenta que estoy solo y que no hay forma de pillar refuerzos por ningún lado, vamos a reiniciar entonces. Porque voy a quitarme la curación. Supongo que no me debe hacer falta. Vamos a pillar mejor temas de daño, ¿no? Supongo. ¿Qué otra cosa puedo pillar que tenga daño? Las shuriken normales, por coste uno. O me compro esto también y lo probamos. El huacha. Vamos a probar el huacha este. En vez de la curación. Venga, sí. Vamos así. Vale, ahí puedo pillar maná. Pero solo hay un pozo de maná. Tengo que llevarlo hasta ahí. Aquí está el cofre. Aquí hay algo, no sé si es un mortero o para levantar el... A lo mejor es para levantar el puente, pero qué sentido tendría... No sé. Mira, aquí hay algo también que puedo pulsarlo. Claro, tengo que pulsar seguramente para abrir aquí, ¿verdad? Pero solo puedo pillar uno de maná, ¿en serio? Es que no hay más, ¿eh? Y tengo que eliminar a todos los enemigos. A lo mejor sí que debería pillar entonces la curación. Espera, 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 espera. Que te acabas de revelar. ¿Pero qué haces? Ocúltate. No, que no tengo curaciones. Bueno, a ver. Ha golpeado sin que le peguen. Eso no está mal. Tengo maná. ¿Meto ahí arqueros? Aquí también hay otro de maná. Voy a tener aquí arqueros. Me ha dado, ¿eh? Pero, aléjate. No, no. Esto no puede estar así bien, ¿eh? De hecho, acabo de llamar a todo el mundo. No, no, no. Esto no está bien. Claro, puedo tirar aquí flechas, pero... Dime tú cómo sobreviva esto ya. Nada, nada. Esto es imposible. Viene también un caballero que me va a hacer una carga de un momento a otro. No, esto hay que reiniciarlo. Pero, ¿cómo lo hago? No sé de coger la curación entonces, ¿eh? Porque, a ver, tampoco veo tan... O sea, ¿qué puedo hacer con el maná? Quizá debería coger cosas de maná baratas, entonces, ¿eh? Voy a pillarme el churiken y ya probaremos el veneno o lo otro más adelante. Supongo. Tengo que pillar cosas baratas porque me hace falta usar el maná en cosas útiles, ¿no? Eh... Bueno, a ver, el veneno lo puedo seguir tirando igualmente. Tengo algo de costitos que puedo llevar. Vale, luchar. A ver si ahora no me ven. Claro, es que creo que la campana la tocan cuando me han visto, ¿o qué? ¿Estoy oculto? Pero no lo entiendo, ¿por qué no me oculto? Si estoy en la tierra, o sea, en la niebla. No entiendo por qué no me estoy ocultando. A ver, aquí estoy oculto. Aquí también debería estar oculto. Vale, ahora sí me he ocultado, pero antes que no lo había hecho. No sé por qué. Me ha visto. Vale, pero tengo que matarlo también, ¿eh? Vale. Me ha dado otro golpe. ¿Él a mí me ha dado? Creo que sí. Debería ir tirando cosillas. Como arqueros. Están moviendo esta gente, sí están moviendo. Los shuriken aquí, por ejemplo, me puedo matar a uno entero, creo. Vaya, esas flechas han sido una mierda, ¿eh? Vale, con los shuriken me he cargado a ese. ¿Están pegando o no? Vale, sí, pero claro, tú ya estarás muy herido. Esta misión parece difícil, ¿eh? Parece muy difícil. ¿Arqueros puedo poner en algún sitio elevado? No tengo ningún sitio donde subirlos. Bueno, aquí, en la torre esta, ¿no? Los puedo poner aquí dentro. ¿No puedo? No, no me deja. Es decorado la torre. Es una torre real. ¿Los puedo poner aquí ocultos, quizás? A ver si desde ahí pueden disparar. No, vale, tocan la campana. ¡Hostias! Espera, vale, que la campana... Es que saca además a más gente todavía, ¿eh? Vale, 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 vale. Tengo que matar a 54 enemigos, pone. Pero claro, 54 enemigos no son todos los que están en el terreno. ¿Tengo entonces que dejar que toquen la campana? Para sacarlos a todos. Hostia, esta misión me está costando, ¿eh? No le veo la forma de hacerlo. No, claro, es que aquí no hay 54 enemigos ni de broma. Es que no hay 54 enemigos. Bueno, no sé que ahora ponga menos. Ah, no, claro, 27. Vale, ahora hay menos. Sí, sí, sí. Pues yo creo que entonces la misión de antes se bugueó con lo de los enemigos, ¿eh? Tengo entonces que romper la campana antes de que den la alarma. Para lo que puedo matar con esta gente con un churiken. O sea, sí, con churiken y a esta gente les puedo tirar flechas. Es que no los voy a matar. No sé muy bien cómo hacerlo, la verdad. A ver, ¿puedo coger el maná? Puedo coger el maná, pero... El problema es que tengo que matar a todo el mundo. Vale, está oculto, ¿no? A ver, con el churiken me cargo a este. De una. Supongo que le puedo tirar las flechas a esta gente y rematarlos con este. Antes de que den la alarma. No sé si va a hacerme falta la curación, ¿eh? A ver, ¿puedo incluso...? No, sí, a eso tengo que matarlos. Me van a ver si no. A ver lo que hacen ahora. ¿La tirarán para allá o qué? Ahí. Bueno, me he matado unos cuantos. Supongo que... A ver, cuando vuelvan a pasar... No sé si irá por ellos directamente. Ojo, están muy lejos, ¿eh? Que claro, si pongo los arqueros aquí... Ellos van a ir a dar la alarma. No van a matar a los arqueros. Creo. Cuando estén por ahí, voy a atacar yo la campana. A ver. A ver, no me hace falta realmente esas flechas que he tirado ahí, ¿eh? A ver si se van... Se alejan de nuevo. Complicada esta misión de sigilo, ¿eh? Complicada, vale. Vente para acá. Y golpea la campana. Vale, destruida ya. De un solo golpe. Perfecto. Bien. Puedo coger ahí, maná. Así que vamos a tirar... Flechas explos... No, en los arqueros. ¿Dónde los puedo tirar para que sean útiles? Tampoco veo ningún sitio para donde realmente sean buenos, ¿eh? Me puedo intentar dar a este a lo mejor. Vamos a tirarlo ahí. A ver si al menos le hacen algo de daño. Nah, pero lo van a matar muy rápido. Nah, no ha durado nada. Eso no ha sido una buena idea. Uy, ahora. Voy a salir cuando estuvieran aquí. ¿Vale? ¿No me han visto? Siguen patrullando, ¿eh? Vale, que se coman el auro de menino también. El problema es que me estoy comiendo yo daño. Píllalo, píllalo, píllalo. Sigue patrullando el tío, ¿eh? Sigue en su camino de patrullar, ¿vale? Pilla el maná también. Vamos a poder también hacer lo de la bomba de humo. Y el shuriken. El shuriken se lo tira al caballero, porque el caballero con la carga me puede hacer mucho daño, ¿eh? Vamos a tirarlo así. Lo acaba de... Lo ha hecho desaparecer. Vale, hay seis y aquí hay ocho. A ver el recorrido que hacen esas gente. Para poder tirar las flechas. Vale, tú mientras tanto puedes ir mirando por aquí. Ahora cuando se gira... Vale, están girando. Tira las flechas aquí. Vale, bastante buenas esas flechas, eso sí. El veneno... No sé si tirarlo... Es que creo que a esta gente las puedo matar bien, ¿eh? Creo que el veneno a este... El problema es que no sé muy bien cómo funciona. Tengo también los arqueros. Vale, mira, vente aquí. Tengo que seguir un poco el patrón de esos. No te los puedo matar. Bueno, espera, antes de matarlos. Vente aquí. Vamos a matar a este primero. Lo que voy a hacer es ponerle arqueros aquí. Lo suyo es que me tiran el veneno a este. A ver si se gira. Vale, ahora. Gíralo. Es que no sé cómo funciona. Vale, se han venenado. Bien. Quiero que me tire los arqueros por aquí, por ejemplo. Y ahora, cuando éste los vea... Vete tú también para allá. ¿Te ha visto a ti? Quería que vieran los arqueros. Claro, los arqueros le están dando. Ah, me ha dado un golpe, ¿eh? Vamos, arqueros. Dale, por favor. Se ha llegado a envenenar, no lo sé. Vale, se está muerto. Y este de aquí, el veneno no ha hecho mucho, ¿eh? El veneno no ha hecho mucho. No hay más fuentes de... ¿Tiene más fuentes de maná? A ver, tiene que estar algo tocado, supongo. Debería estarlo al menos. Vamos a matar a estos dos. Me han visto ya presidiendo todavía con su patrulla. ¿Vale? Yes, sir. Voy a ir a pillar también el cofre. Lo suyo es quizás matar a esta gente estando ocultos, ¿no? A ver si puedo dar un golpe aquí bueno. A ver si siguen patrullando. No, parece que esta gente sí que viene a por mí, ¿eh? Justo esta gente que quería que patrullase no lo hacen. Pega, hombre, pega. Pero golpea, ¿por qué no pega? Me están dando demasiado, ¿eh? Creo que la curación es mejor que el veneno, ¿eh? Sin duda. Por acá no me podría curar a lo mejor e ir a por los otros. Pero claro, ya es que estoy muy tocado. A no ser que algo de... ¡Ah! ¡Mira donde hay maná! Que aquí otra fuente de maná. Vale, entonces a lo mejor sí, ¿eh? Vale, hemos conseguido YOLO. Bendición desbloqueada Tsujuyura Senbei, ¿vale? Venimos aquí. Esto entiendo que lo que hace es levantar el puente, ¿no? Pero claro, ¿y ahora cómo pillo yo eso? ¿Puedo tirarme ahí? ¿Puedo llegar ahí con los árboles estos? A lo mejor tengo que invocar algunos arqueros aquí. No, no, sí que puedo. Sí que puedo, sí que puedo. Vale, tenemos maná. Bien, bien, bien. Pues esto cambia todo. Me faltan... Eh... Dos enemigos. No me digas que se ha bugueado el juego. Me pone que faltan dos enemigos. Solo tengo uno visible. Vamos a activar eso. No me digas que se ha bugueado el juego, en serio. Vale, está dando la vuelta. Tiro los shuriken aquí. Madre mía. El tío aguanta. Bueno, no pongas arqueros. Tira flechas explosivas. Bueno, ¿ese él aguanta todo o qué? Abrimos eso. Me ha visto, eh, me ha visto. Pon arqueros entonces por aquí. Dice que queda un enemigo. Está bugueado otra vez, gente. Está bugueado, eh. Porque no quedan enemigos. No queda nadie. No ha contado bien la muerte. No sé si es que a lo mejor alguna muerte no le ha contado algo, pero... Ah. Bueno, no voy a repetirlo ya, ¿no? Ah, bueno, espera, espera, espera. Que ahí hay algo. El problema es que ya no tengo nada de energía. Hostia, ha salido ahora uno fuerte. Ah, mira, no. Pues me lo ha dado, eh. Mira lo de eliminar a todos los enemigos. Pues espérate. Quédate en sigilo. ¿Podrías quedarte en sigilo sin que te vean? ¿Con el cofre? Entiendo que sí. Vale, está patrullando ahí. Vale, a ver, me lo ha dado, eh. O sea, ponía que faltaba otro más, pero no es verdad. Me lo ha dado bien. Está bugueado a medias entonces. Vale, a ver si podemos conseguir meternos aquí en sigilo sin que me vea. Vale, estamos ocultos. La cosa es que tengo que conseguir capturar el punto... Cuando él esté lo más lejos posible. Porque eso tarda un rato en capturarse, ¿no? O solo con llegar ya me lo dará. Hostia, no lo sé. Está justísimo esta misión, eh. Muy, muy justa. Estoy dándole vuelta ahí al cofre. Si hubiera arqueros algo lo he tirado por aquí para distraer. Pero claro, ahora no puedo. No me ha visto, ¿no? Vamos, vamos, vamos. O sí me ha visto, no lo sé. Vale, me lo da directamente. Menos mal. No tenemos que capturar porque yo creo que no me daba tiempo, eh. Él me llegaba antes a que terminase de capturarse en la zona. Genial. Victoria. Urbe de freeze. Sí, esto al final se va repitiendo. Así que... Perfecto, lo tenemos ya. Vale, hemos desbloqueado esto. Dice, el agua demasiado pura no tiene peces. No lo entiendo. Cura la infantería de los ataques con veneno. El veneno les cura. Es interesante, pero el tema del sigilo me gusta bastante. A ver, esto está bien. Pero claro, si tengo que llevar a lo mejor hechizos con veneno para poder curarles. Vale, bueno, lo tenemos en cuenta, ¿no? Por si nos hace falta. Tenemos cinco puntitos. Quería probar este que no lo he llegado a probar. Y el del veneno no me ha gustado mucho, la verdad. No ha hecho mucho daño. ¿Podemos probar también la trampa venenosa? Vale, esto dice que es una trampa. Esto se queda en el sitio. Vamos a adquirirlo y lo probamos. A ver si es mejor que el veneno de dos. Vamos a ver qué tal. También este le voy a pillar la torre. Pero claro, no voy a poder pillarlo todo, lamentablemente. Bueno, vamos así. Jurassic Kaiju se llama la siguiente fase. A ver. Es un asedio contra los Draur. Un valiente comando de los Kyukai se adentra en la tierra de los no muertos. Solo para hacer un terrible descubrimiento. A ver. ¿Cuál es ese descubrimiento? Continuar. No lo había dado a continuar. Jurassic Kaiju. Vale, tenemos ahí el cofre. Como puedes ver, el enemigo no repara en gastos en sus planes de conquista. Aquí preparan a sus bestias caídas para atacar tus pacíficas tierras. Ah, uy, hay un dinosaurio esquelético. Golpealos desde la niebla y no temas su enorme tamaño. Y también hay lava, ¿eh? Cuidado. Tenemos 22 de infantería, 2 de caballería y al rey. Y hay un lich enemigo. Un lich y, bueno, claro. Hay varios dinosaurios. Este es un... Este es el tiranosaurio Rex. No, que ya vimos una vez. Este es otro pequeñito. Vale, ¿qué tenemos que hacer? No lo sé todavía. ¿Hechizos vamos así mismo entonces o no? No lo sé. El de coste 3 no sé si me va a gustar mucho. Pero bueno, vamos a probarlo, ¿no? A ver qué tal. Venga, sí, vamos así. A ver qué tenemos que hacer primero. Acaba con 20 unidades en la niebla. Completa la batalla. Sin eliminar con hechizos. Vale. Reiniciamos. Sin eliminar con hechizos. Pues eso lo deja bastante... Supongo que el de curación, obviamente. Estos no me valen. Es que no vale prácticamente ninguno. Bueno, a ver. A ver, ¿puedo usar el hechizo de veneno para curarme a mis personajes? A lo mejor eso es lo que quiere que haga. Bueno, pero ya tengo el otro de curación. Es que sin eliminar con hechizos. La torre puedo hacer, supongo. Puedo adquirir la torre. Y los arqueros los puedo poner como distracción. Bueno, me pillo esto mejor. Pero me parece muy complicado. Bueno, ¿la torre para qué? Si no, yo no tengo arqueros. No sé. Para molestar, en todo caso. Es que lo de no usar hechizos... Eso es muy chungo, ¿eh? Va a ser muy chungo. Pero bueno, venga, vale. Vamos a intentarlo. Tenemos que acabar con... Con 21 de la niebla. Está chulo el terreno. ¿Dónde estaba el cofre? Estaba metido como en un... Al fondo de algo. Ahí tenemos maná. Ojo, sin usar hechizos y tenemos aquí... A cuatro arqueros arriba. Eso va a ser complicado de matar, ¿eh? ¿Dónde está el cofre? Era como una... Aquí. Tiene pinta de que aquí va a salir gente, ¿verdad? Porque además hay rampas. Eso tiene pinta de que va a salir gente, sin duda. ¿Por qué tengo a esta gente separados? ¿Habría algún motivo de tenerlos separados? Supongo que para hacer cosas distintas, pero... Vale, estos seres puedo matar en la niebla fácilmente. Es que realmente el juego me está diciendo que no use hechizos, es el de curación. Y la torre, pero la torre no me hace falta, porque no... No tengo arqueros. O sea, tengo a los arqueros a caballo, pero... Vale, aquí estamos en la niebla, se supone, ¿no? Vamos a quedarnos aquí quietos. O bueno, hacemos un poquito más. Para que esta gente cuando vengan ahora los matemos, ¿no? En serio, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a los caballeros? ¿Se han vuelto a separar? ¿Están bugueados? Pone que tengo 12, pero solamente hay dos. Espera, espera un momento. ¿Ha pasado algo? Al inicio de la fase que no me he dado cuenta. ¿Han muerto por algún motivo? ¿O se han caído en el suelo o algo? ¿Qué ha ocurrido aquí? Vale, tengo dos. Tengo solo dos, porque ponía que tenía 12. Me ha aparecido más. Cuatro. Pone cuatro, pero tengo dos. Sigue apareciendo más. Esto está bugueado, ¿eh? Claramente está bugueado. Bueno, supongo que solo tendré dos. Es que no me hacen caso, ¿eh? Sigue saliendo más de la nada. Toma. Esa ha caído lejísimos. Pero me preocupa esto, porque entonces no voy a tener arqueros en esta misión. O sea, no voy a poder usarlos. Es que no me funcionan. Vale, ahora al menos sí que están viniendo. No, pero es que vuelven atrás. Vale, ahora pone que tengo cuatro. Vaya, hombre. Pues esto está bugueado. No sé si voy a poder hacerlo, ¿eh? Oye, ¿cómo que...? Vale, gente. Voy a hacer una cosa. Voy a pasarme esta fase ignorando las secundarias, ¿vale? Porque si ya me faltan unidades de inicio, no me ha contado el haber muerto en la niebla, porque han muerto en la niebla. Eran parte de la niebla cuando he matado a esa infantería. Y voy a usar los hechizos para hacer daño y ya está, porque es que si no, no lo veo factible. Esto claramente está bugueado. Vamos a usar, pues eso, la flecha, vamos a usar las invocaciones y vamos a usar esto, por ejemplo, para verlo. Vale, pues nada, jugamos pensando, o sea, sin usar la secundaria, supongo. El cofre sí me gustaría cogerlo, a ver si podemos. Es que el problema es eso, me falta infantería, o sea, caballería. Es que no tengo caballería en esta misión, entonces. Mira, aquí están avanzando algunos. Sí, van sacando como caballeros cuando van andando. Vale, sí que se me han quedado ahí. Ahora pone que tengo seis. Aquí hay como dos. Pero esto no existe. Lo expulso y se... Ah, no, se han ido para atrás, espera. No alejéis, que estabais bien aquí. Vale, a ver si me cuenta esto de lo de la niebla. Antes no me ha contado, eh. Y aquí estamos en la niebla. Ah, mira, ahora sí me está contando. Ahora sí me está contando. Pero yo creo que lo de los hechizos voy a pasar, eh. Voy a pasar porque, ya digo, es muy difícil y sin caballería. A ver, tengo que ir para allá. ¿Por qué está el rey tan fuera? Es que fijaos la cantidad de caballeros que dice que tengo por aquí, pero es mentira. Es mentira. Al menos me sigo un poco por aquí, al menos. Tengo que llegar... Aquí me dan maná. ¿Qué tengo que hacer? Ah, derrota a la reina Lich es lo que tengo que hacer. Vale, con eso completamos la misión, eh. Este va a ser un poco suicidio cargar así, porque nos van a dar a nosotros, pero... Ah, pues mira, nos han hecho una carga muy grande. Hemos cogido un poco ahí por la retaguardia, ¿no? Así nos ha matado a alguien. Supongo que aquí saldrán gente ahora. Ah, se me están cayendo la lava. Están suicidando, además. Nada, esta misión yo creo que es muy difícil, eh. O sea, es que no está funcionando bien. Así que venga, venimos para acá. Vamos a intentar coger el cofre, al menos. Y creo que vamos a por la reina y que sea lo que sea, ¿no? Supongo que saldrá con más gente, ¿no? Vale, lo suponía. Soledado de paja, bendición desbloqueada. Pausa e iros todos para atrás. No va a dar tiempo, nos van a caer encima. Ah, y también hay arqueros aquí. A ver si pillamos al menos... Vale, tenemos energía. Vamos a poner... ¿Dónde pongo los arqueros? ¿Aquí? Y me gustaría dar con las flechas a sus arqueros. Solo he matado a uno con las flechas. Qué mala suerte. Vale. Vale. Lo estamos ahí golpeando. Yo creo que no viene a coger el maná, ¿eh? Porque yo creo que esto no merece la pena por uno de maná, ¿no? ¿Mata a ese? Vale. Pues nada, a ver si así podemos hacerlo con esta gente que tenemos y a punto de cargar un nivel de maná, pero... Lo veo complicado, porque además tenemos también aquí al... al tiranosaurio y rex y al otro bichito chico. Y también a unos pequeñitos ahí. Es que el problema sobre todo es eso, que se supone que aquí tendría que tener caballería, supongo, y no la tengo. O sea, voy un poco aquí como estoy y ya está. De hecho, venidme... No, no, quieto, quieto, venid aquí. Matadmelo a esta gente, porque así a lo mejor podemos conseguir un poco de maná. Bueno, vale. O cargad también a esto, si queréis, venga. Los chiquitillos. Los velociraptor esqueletos, ¿no? Serán, supongo. Vale, tenemos maná. Poned curación aquí. Y poned aquí esto, a ver cómo va. Espera, que se acercan un poco. Vale, y ponedlo por detrás. Ahí. Tenemos también arqueros, poned también arqueros. Hostia, cuidado con eso, que a lo mejor me puedo hacer daño a mis unidades, ¿eh? A ver, es una lluvia de flecha bastante curiosa, pero no sé si me está también haciendo daño a los míos. Lo bueno es que estamos en la zona de curación. Bueno, ahora nuestro líder ha salido. Ah, que son mis arqueros, están ahí también atacando. Vale, pues creo que lo voy a pasar así y ya está, ¿eh? Aunque no tenga... Aunque no complete la secundaria en esta misión, pero ya digo que es que no está funcionando bien. No sé si le he llegado a dar. De esta forma ya estamos terminando, o sea que por mucho también que desbloqueamos muchas más cosillas, solo ha quedado una misión más. Espera, 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 espera. ¿Estos son explosivos? ¿Estos son explosivos los que están encendidos aquí? ¿Por qué está eso ahí como... Parece como si fueran explosivos que están cargados con la mecha, pero no explotan. Ah, vale, creo que son quizás las flechas que ha disparado esto. Vale, lo hemos completado, ¿no? Ya digo, una misión directamente a la misión principal. No hemos podido hacer las secundarias porque es que no... No se podía. A lo mejor la de matar unidades en la nieve la podría haber llegado a hacer. Pero bueno, hemos conseguido al menos el cofre, algo es algo, ¿no? ¿Continuamos? Bueno, nos han dado uno, un puntito, porque por pasarlo te dan uno, ¿no? Y hemos desbloqueado el objeto de... Este. Soldado de paja. Clavedito de un soldado real, ¿no? Invocan muñecos de paja que absorben daño, pero no atacan. Puede también estar bien. Vamos a también equiparlo por verlo. Un momento. Vale, creo que ya sé lo que ha pasado. Creo que ha sido culpa, entre comillas, de la almohada samurai. Por eso estaban bugueados los caballeros, creo yo. La caballería, porque está invocando soldados falsos, pero como que se formaban parte del mismo equipo y no podía manejarlos bien. Estabais viendo que lo estaban mandando para adelante, pero no iban. Esto está bugueado, este objeto. Le pasa igual que supongo que la caballería de Pendragón, que también tiene un objeto que hacía que muriesen las propias unidades. Así que se la voy a cambiar. Y de hecho, no me atrevo. Voy a ponerle la otra, ¿eh? No me atrevo de que pase lo mismo con los arqueros. Lo podría haber conseguido entonces, ¿eh? Lo podría haber conseguido, pero bueno, yo qué sé. Ya que la última misión no voy a rayarme mucho. Ya llevamos 50 minutos. A ver si nos das tiempo a terminarlo en este vídeo. Así que venga, sí, vamos aquí. La profundidad de Wobble. Bueno, tengo un punto. Esto no ha estado mal, pero tampoco me ha parecido gran cosa. No voy a poder ver al final el fuego de artificio, no sé qué repita la misión. Pero vamos a llevar a los samuráis. Quizás esto no es tan mal. Estas mejoras que tengo. O sea, estos hechizos. Los samuráis estaban bien. Vale, vamos así. Una defensa. El destino de los Kyokai se decidirá en esta antigua fortaleza. Es la hora de caer en el honor o triunfar contra todo pronóstico. Vamos allá. Tu unidad de saber nadar y atravesar ríos. Preferiblemente en verano. Hombre, sí. Apetece más en verano. La profundidad de Wobble. Este es el final. Rodeados por un ejército invencible, condenados a luchar una batalla sin esperanza. Ningún samurái soñalía con un final mejor. Así que en adelante, haz que se enfrenten a su fin. Lucha con honor y muéstrales cómo mueren los Kyokai. ¡Hostias! Un montón de gente tenemos, ¿eh? Coloca tus unidades y prepérate para luchar. Tenemos cofre. Bueno, en realidad ya es la última misión. También el cofre me da un poco igual, pero me gustaría pillarlo. El cofre está aquí. Un cofre de rey y... ¿Esto es un cementerio? No, no es un cementerio. O sí, no sé. Tenemos que defender dos sitios. Tenemos morteros. Aquí. Vale, tenemos un mortero. ¿Que impacta dónde? ¿Y esto qué es? Esto es una torre. Vale, ahí podemos poner a bastantes arqueros. Aquí también puedo subir arqueros. Estas torres, supongo que sí, ¿no? A ver, el mortero... Aquí directamente tampoco trayectoria tiene. Creo que sí que cae toda la puerta, ¿eh? Vale, entonces lo que puedo hacer es defender... Claro, no directamente aquí y aquí. Sino aquí a lo mejor, en esta puerta. Bueno, vamos a luchar. Bueno, a ver qué tengo de hechizos primero. Pero... Eh... Sí, hechizos están bien así. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Destruir hacen el amigo usando hechizos. Lo intentaremos. Defiende al Shika dorado. El Shika dorado es este de aquí, sí. O sea, en realidad la misión es defender esto. Pero si defiende al Shika, mejor, ¿no? Vale, vamos a poner... Uno... Dos... Y tres. Entiendo que se van a dividir de diez en diez, ¿no? Deberían, eso es. Ahora... La infantería. Voy a poner aquí un montón. Aquí otros cuantos. Y uno aquí, que va a ser encargado del mortero. Eh... Y los Shohei. Pues supongo que igual, ¿no? Os pongo unos pocos aquí. Ahora después adelanto quizás. Otros pocos aquí. Vale, y ahora... Bueno, la Kunoichi. Esta puede disparar desde arriba. Se puede poner aquí, por ejemplo. Y el Kensei... Que se venga aquí abajo. Bueno, un segundo. El Kensei... Que salga afuera. No sé si voy a tener que romper la puerta. Para hacerlo. A lo mejor sí voy a tener que romperla. Bueno, voy a esperar. Para pillar el cofre, digo. Voy a esperar a que rompan ellos la puerta, ¿no? Porque romperla yo es un poco tontería. ¿Los arqueros están yendo para acá? A lo que unos sí. Muy lentamente. ¿Podéis subir ahí o no? Sí, 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 pueden subirse. De hecho, en realidad a lo mejor... Claro, no sé si van a entrar aquí. En teoría van a entrar por los dos lados, supongo, ¿no? Vale, he preparado a mortero. Ahora. ¿Atrás? Pues mortero... ¿Solamente le he dado a dos? Tío, pensaba que le había dado a más. Por aquí viene un tiranosaurio. Otro mortero. De hecho, creo que... Voy a ponerme a tirar morteros continuos, ¿eh? Si no se gastan. Porque ahí se van a estar acumulando mucha gente, creo yo. ¿Te han roto la puerta? Hostia, pues sí que ha durado poco la puerta. Pensaba que iba a durar más. Voy a poner arqueros aquí. Y voy a tirar flechas explosivas. Hostia, es que hay por todos sitios, ¿eh? Tíralos aquí, venga. ¿Estás atacando? Me han caído muchos ahí. No, 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 no. Vosotros. Vosotros. Y tú, para adelante. Tenemos que... El abismo de Tent. El abismo de Helm, claro. De hecho, me sonaba, digo, los muros así. Me suena un poco al abismo de Helm. Esto así, lo que estamos haciendo. Más por varias zonas. Y sí que se parecía. Y sí. Era eso al finalmente. Metemos aquí flechas, supongo. Voy a tirar... Voy a poner también arqueros aquí arriba. O incluso aquí atrás. Y a los monos. Ahora cuando explote eso. Voy a poner la curación aquí, por ejemplo. Vale, ahora cuando explote ahí. Tiramos también a los monos aquí. Los monos samuráis. Uf, las han matado a todos ya. No han durado nada. Vale, esta gente ya han abierto la puerta. Ya han abierto brecha, ¿no? Pues mira, vente tú entonces a pillar esto rápido. Y ahora vuelves. No sé si debería poner... ...algún héroe por aquí, ¿eh? Que aquí están viniendo muchos. Más en realidad que por abajo. Se han cargado un muro. Vale, tenemos de nuevo hechizos. Pero no merece la pena tirarlo aquí ahora, ¿no? Quedan dos que no sé dónde están. Ah, mira, por ahí va uno. Vale, píllame el cofre ya. Vale, el cofre he cogido. ¿Qué es lo último? ¿Lo último que nos queda? ¿Cómo? 4702 KRE. Bendición desbloqueada. King Doi Jung. Vale, KRE será como KFC. ¿Habrán hecho una especie de broma con eso? No sé. Hostia, viene un montón de gente, tú. Mete aquí... Hay arqueros también, ¿eh? Me gustaría darle más a los arqueros. Pero el problema es que no los distingo. Dispara aquí mismo. Todo el centro. Vale, le hemos dado muchos arqueros. Eso está bien. Tenemos también arqueros nuestros que podemos invocar... ...por los aquí de momento. ¿El mortero sigue disparando? ¿O se ha... ...se ha pausado? ¿O se ha acabado ya? No sé si ha sido buena idea dejarlo que todo más. Le he dado con toda la piedra. Voy a traer para acá al rey ahora, ¿eh? Vale, pongo otra vez el mortero a ver si se dispara. Sí, sí, se dispara. Vale, pues le hemos dado bien ahí. Al que sale le hemos dado. Pero ya han muerto los arqueros que habíamos puesto ahí. Temporalmente. Vamos a avanzar un poco aquí. Ojo aquí, ¿eh? Entra para adentro, tú. Pon aquí a los monos. Y tírame curación aquí otra vez. Aquí no tenemos líder, ¿eh? Mete aquí las flechas explosivas y mete los arqueros por aquí atrás. El abismo de Tent. Buenísimo. Vale. Ah, ha caído, creo que es líder suyo, ¿eh? Y cuidado que también nosotros estamos cerca de caer. Vale, tenemos de nuevo... Vale, tenemos aquí explosiones. Y tenemos también arqueros aquí. Tendré también que curar aquí un poco, creo, ¿eh? No sé si lleva realmente al líder o no. Creo que voy a hacer una cosa. Voy a llevar a este líder aquí. Y a la otra la voy a bajar. Porque creo que ahí no está haciendo demasiado aquí. Mira la lluvia de flechas cómo va. Fallan muchas, ¿eh? Fallan mucho. Bueno, alguna que otra impacta. Lo bueno es que están atacando a los de atrás, que son los invocados. Vale. A ver, no vamos mal. Faltan 150. Uf, ahora viene por aquí el líder. Cuidado. Tenemos curación. Voy a tirar la curación aquí ahora. ¿Qué ha pasado? La he tirado pero no ha curado, ¿o qué? No ha salido la curación. Se me ha bugueado la curación también. Tenemos los ninjas. O sea, los monos ninjas. El líder está llegando aquí. Vamos a tirar los monos ninjas aquí atrás para los arqueros. Que además hay 30. Creo que es buen sitio. A lo mejor a los otros se giran, ¿no? Uy, cuidado que este está invocando un montón de gente. Todos los calabres lo está cogiendo. Vamos a tirar también aquí explosiones, por ejemplo. Bueno, están los monos ahí. Vamos a tirar explosiones aquí. Vale, arqueros. Arqueros, ¿dónde? Aquí atrás. Para que también, en todo caso, se retrasen un poco ellos. Tenemos flechas otra vez. Flechas aquí, que hay un montón. No sé si todavía traen los monos por ahí o no. Pero bueno, matamos unos cuantos. Tenemos más monos. Pues tiro los monos aquí otra vez. Tenemos curación. Tira la curación ahora aquí. Que antes en el otro lado no ha funcionado. No sé si se ha bugueado o qué, pero... Tírala aquí. Este se ha curado entero, por cierto. No funciona la curación. No sale el castillito, ¿eh? No sé qué pasa. No está saliendo. No sé si me estoy curando realmente o no. Pero no está saliendo el castillito. Explosión aquí. Aunque tenemos uno de los nuestros ahí. Cuidado. Vale, creo que no ha caído. Más arqueros por aquí. Aunque el liche se está llenando de muertos, ¿eh? Se está llenando el maldito. Bueno, pero también está sufriendo mucho. Con los arqueros. Los arqueros están yendo por él. Fijaos la vida como le va bajando, ¿eh? Va bien. Le metemos también explosión. No, la explosión es mejor a los arqueros, ¿no? Se han movido un poco. Bueno, tres más han muerto. Más arqueros por aquí para distraer. Más monos también. Y voy a tirar la curación aquí a ver si ahora funciona. A ver, un poco más para atrás. A ver, ha salido algo. Ha salido algo. Ha salido algo, pero no sé si están curándose las unidades o no. Vale, está casi muerto, ¿eh? Vale, cayó. Ha caído ya. No vamos mal. No vamos nada mal. Quedan arqueritos. Están ahí peleándose también con los monos, creo, ¿no? Algunos arqueros nuestros, sí. Vale, están cayendo bastante bien. Deberíais atacar a los arqueros suyos mejor que a la infantería antes, ¿eh? Le estoy hablando a esta gente de la torre. Aquí es la última oleada, vale. La infantería la podéis dejar si queréis. Vale, la infantería va a morir en cuanto llegue aquí. Estos arqueros sí que deberíais atacarlos. Eso es. Matad a los arqueros. ¿A por este? Nada, nada. Que no apuntan bien, ¿eh? No apuntan bien. Espero que ellos también estén fallando igual. Vale, por aquí... Oh, otro líder, ¿eh? Revive los líderes de los muertos. Vale, falta uno. Madre mía, la puntería, ¿eh? Vale, al lado ha salido volando. No sé muy bien por qué. Pero ha salido volando y no muere. Matadlo antes de que vengan los otros, hombre. Habéis tenido un montón de tiempo y no lo habéis matado. Nada, que no lo matan. Por aquí viene uno de infantería. Ah, no, vale. Es que esto lo ha revivido, creo. Que viene aquí suelto. Vale, ahora ya ha muerto por fin el arquero ese. No han tardado un montón en matarlo. Vale, están tirándole flechas ahí a la gente. Vale, no tengo maná ahora mismo. Estoy a punto de tener algo. Las flechas casi las tengo ya. Vale, las tengo. Vamos a tirarle aquí. Tenemos también arqueros. Arqueros los pongo... ¿Dónde los pongo? Aquí para distraer es que no voy a distraer mucho tampoco. Voy a ponerlos aquí, en este lado. Vale, tengo más flechas. ¿Cómo vamos aquí? Aquí hay más gente, ¿no? Tiré aquí flechas en este sitio, justo aquí. Vamos a poner los monos. Los monos que no van a hacer mucho contra esa gente. Ponlos aquí al menos para distraer a ese tío, supongo. Y tenemos curación. Antes lo tiré ahí. Tíralo aquí ahora. No sé si va a funcionar o no. Es que sale como algo, pero no llega a salir el edificio. Vale, tenemos de nuevo flechas. Diez. Hostia, aquí diez de los fuertes. Vale, el líder está casi muerto. Diez de los fuertes. Vamos a tirar flechas aquí, supongo. Voy a poner arqueros aquí atrás. A ver si por lo menos a alguno le da por girarse. Pierden el tiempo girándose. Están muriendo un montón, ¿eh? Vale, voy a poner aquí monos. No, bueno, son arqueros. Arqueros y monos aquí también, venga. ¿Y flechas? Aquí vamos bien, más o menos. Aquí están entrando. El problema es que las flechas aquí me las voy a comer yo también, ¿eh? Quizás aquí atrás me las como menos. Algunas han chocado ahí. Vamos a tirar aquí otra curación. Si es que funciona, no lo sé. Aquí estamos un poco mal, ¿eh? En ese lado. Aquí estamos mejor, diría yo. Voy a tener que ir a apoyar, seguramente. De hecho, aquí hemos terminado ya, ¿eh? Vale, tenemos... Espera, que tenemos aquí más cosillas. Pongo arqueros aquí, por ejemplo. Y flechas. No me atrevo a tirar flechas. Bueno, tenemos todavía siete aquí de los fuertes, ¿eh? Infantería ya apenas nos queda, pero ellos... La infantería también está ya casi muerta. No tiene el líder ya. O sea, que es genial. Puedo meter aquí a unos monos. Con espadas. Y falta este también. Bueno, este le está lloviendo flechas aquí un montón, ¿no? Están dando. No, está intentando romper la pared. No sé muy bien por qué. Vamos a tirar las flechas aquí encima. A ver si hacemos que se mueva un poco con las explosiones. No hemos hecho nada tampoco con las flechas. Vale, pues... Bajamos a darle con los líderes. Falta un enemigo, o sea que entiendo que sí. Vente aquí. O bueno, sal por aquí directamente. Y vamos también con el otro líder, ¿no? Con la kunoichi. Vale, pues creo que lo hemos superado, ¿eh? Destruye a 100 enemigos. Ah, lo de los enemigos usando hechizos no lo he hecho. Y ya no voy a poder hacerlo. Ah, me ha quedado uno, ¿eh? Me ha quedado uno, qué pena. Bueno, espera, ¿está invocando? Porque si está invocando a lo mejor sí me da tiempo a pillar hechizos. Pero no voy a poder. Lo están matando los arqueros. No voy a poder. No hay ninguna fuente de maná ni nada. Bueno, da igual. Y ahora voy a transformar la última fase. No pasa nada. Queda uno de infantería solo por ahí vivo. Vale, pues hemos terminado. ¿No hemos podido hacer a última secundaria por uno que nos ha faltado que muriese con hechizos? La verdad es que no me estaba fijando en toda la partida. Si me hubiera fijado a lo mejor no hubiera podido hacer otra cosa. Tirar flechas o algo que no hubiese en un último momento. Mejor que tirárselas a él, claro, al boss. A ver si lo he tirado a algún sitio que hubiera enemigos para matar aunque sea uno. Qué pena. Pero bueno, no es todo mal. Ah, bueno, espera. Me lo ha contado. Me ha contado el último. No sé muy bien qué ha pasado. Si eran arqueros míos o los que estaban disparando. Bueno, el tema de las misiones secundarias a veces no funciona muy bien. Pero bueno, lo importante es que lo hemos completado. Y con esto ya también, si no me equivoco, hemos completado la campaña de Kyoukai. Efectivamente, al completo. Gracias por jugar. Esto antes estaba en inglés, me parece, ¿verdad? Lo han traducido. Pero hay más por llegar. Mantente al día siguiéndonos o únete a nuestro canal de Discord para ver más contenido de Toy Tactics. ¿Te ha gustado? Sí. Haz feliz a un dev. Dejo una reseña en Steam. ¿Vale? Pues vamos a ver también el último que hemos pillado por curiosidad. Era esto. El Yoh Yondoo Jung. Uno no ve de color banana. Perfecta para hacer monerías cósmicas dina de un rey. Se teletransporta hacia la nueva ubicación. Me teletransporto. O sea, en vez de moverme, me voy teletransportando. No sé cómo funcionará eso. Pero bueno. Sea como sea, nos han faltado todavía algunas cosillas por poder terminar aquí. De hecho, en realidad, no mucho. No nos ha faltado. O sea, tengo cuatro. Estos son cuatro. Tres. Me faltan tres, ¿no? De algunas que me he dejado atrás. Que no he podido completar. Y sí. Es verdad. Una que estaba bugueada y dos que al final la partida anterior no las hice. Pero sí. Ya con eso terminaríamos. Pues nada, gente. Aquí hemos terminado también la campaña de Kyoukai. Muy chula. La verdad. Me ha gustado bastante. Y también hemos terminado el contenido actual del rey hace de este Toy Tactics. Y bueno. Lo que haremos será cuando vayan sacando más ejércitos, más facciones o más cosillas nuevas. Volveremos a traerlo para ver cómo funcionan esas nuevas facciones. Y qué otros puzles y retos nos plantean el juego. Porque la verdad es que está muy chulo. Así que nada. Lo dicho. Lo dejamos de momento por aquí. Este hermoso y bonito juego táctico. Y nada. Como siempre digo. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Toy Tactics. Hasta luego, gente.